¡Hola! Me llamo Agustín y te hablo a vos, que vas a venir de visita a Buenos Aires y no querés ir a los lugares de siempre. O a vos, que vivís en Buenos Aires y ya no sabés a dónde ir a pasear. Tengo una propuesta para vos. Un paseo por Caballito. Caballito es un barrio que está ubicado en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Podés llegar fácilmente desde el microcentro tomando la línea A de subterráneo, la más antigua del hemisferio sur y de toda Latinoamérica. 20 minutitos y ya estás ahí. Y llegamos a Caballito. Pero, ¿de dónde viene este nombre tan raro? Estamos en la esquina de Rivadavia y Emilio Mitre. En este lugar donde ahora está el colegio marianista, en 1821, el inmigrante genoven Nicolás Vila. Es una pulpería, que es una posada que se ubica sobre el camino para los viajantes. Esta pulpería tenía en la parte de arriba una veleta con forma de un caballo. De a poco, con el paso de los años, los lugareños le empezaron a decir la pulpería del Caballito a esta pulpería de Nicolás Vila. Y con el tiempo, el nombre Caballito se convirtió en el nombre del barrio. Caballito tiene de todo. Si querés movimiento y mucha actividad comercial, el lugar es la avenida Rivadavia, eje principal del barrio y la arteria que divide la ciudad en norte y sur. Si buscas tranquilidad, podés disfrutar de las calles adentro. Arboladas, silenciosas y con hermosa arquitectura. También podés encontrar el centro geométrico de la ciudad, que está ubicado en Avellaneda, 1023. Ah, y en Caballito hay muchos, muchos, muchos lugares para comer. Caballito está atravesado por las vías del ferrocarril Sarmiento, el más antiguo del país, que conecta la ciudad con el oeste del conurbano. El corazón del barrio late al ritmo del paso del tren. Y si hablamos del tren, tenemos al club de fútbol del barrio, Ferrocarril Oeste, fundado a principios del siglo XX por los ingleses que trabajaban en el ferrocarril. Hoy, Ferro juega en la segunda división, pero supo ser campeón en 1982 y en 1984, bajo la conducción de Carlos Timoteo Grigol. Ferro tiene una prolífica trayectoria no solo en fútbol, sino también en básquet, volei, handball y atletismo, lo que lo destaca como club polideportivo, junto con la fuerte función social que tiene en el barrio. Además de su coqueta sede de estilo Tudor, Ferro posee en caballito al Estadio Arquitecto Ricardo Echavarri. Está ubicado en el mismo lugar desde 1905, lo que lo convierte en el más antiguo del fútbol argentino. El club fue distinguido por la UNESCO en 1988 por ser un verdadero ejemplo institucional. Y para hacer las compras, el Mercado del Progreso. El Mercado del Progreso fue inaugurado en 1889 para abastecer a la población de los productos básicos y rápidamente se convirtió en una referencia del barrio. Es uno de los escenarios de la novela El Juguete Rabioso, escrita por Roberto Art, que fue a la escuela en caballito y vivió en el vecino barrio de Flores. Hoy, el Mercado del Progreso sigue siendo uno de los puntos preferidos de vecinos y vecinas para hacer sus compras. Si caminamos unas pocas cuadras al sur desde Rivadavia, llegamos al Barrio Inglés. El Barrio Inglés de Caballito fue construido en la década de 1920 por el Banco El Hogar Argentino, que después otorgaba los créditos para la compra de las casas. A pesar de su nombre, no es tan inglés, sino que tiene una mezcla de varios estilos. Si bien está a pocas cuadras de avenidas bulliciosas, sus calles tranquilísimas y llenas de árboles son un verdadero oasis de paz y silencio en la ciudad. Y un hermoso lugar para pasear, claro. ¿Y sabes cuál es esta casa? ¿Te acordás de la versión argentina de La Niñera? Bueno, esta es la parte de afuera de la casa del señor Iraola. El límite sur del Barrio Inglés lo marca la avenida Pedro Goyena, con sus características tipas que forman un hermoso túnel verde. Antiguamente estaba llena de elegantes casas, pero muchas fueron demolidas para la construcción de torres de departamentos. Hoy está poblada por un montón de bares y cervecerías. Pero también encontramos esta inmensa construcción. Este edificio, ¿qué es? ¿Una universidad? ¿El Palacio Real? ¿La Casa de Gobierno? No, es el Gran Depósito Caballito, edificio que contiene 12 enormes tanques de agua. Fue construido en 1915 junto a otro similar en Devoto, para complementar la distribución de agua, porque el Palacio de Aguas Corrientes de Avenida Córdoba había quedado chico por el gran crecimiento de la ciudad. Acompáñame a uno de los paseos más lindos de Caballito, una vuelta en tranvía. Buenos Aires supo tener una de las redes tranviarias más grandes del mundo. Tras un siglo de funcionamiento, se quedó sin tranvía en 1963, porque el gobierno nacional los consideró obsoletos. En 1976 surgió la Asociación Amigos del Tranvía, una ONG que se dedica a mantener viva la llama de los tranvías de la ciudad. Desde hace 40 años, la asociación tiene a su cargo el tranvía histórico de Caballito, un recorrido de 2 kilómetros en antiguos coches que son verdaderos museos rodantes, para vivir la experiencia del viaje en este medio de transporte ecológico, cómodo y práctico. El paseo en el tranvía histórico parte desde la esquina de Emilio Mitri y José Bonifacio, los sábados, domingos y feriados. Es gratuito, aunque se puede colaborar con la asociación comprando algunos souvenirs. Si el paseo te dio hambre, nada como una visita al patio de los lecheros. Ubicado en Donato Álvarez y Bacacay, en el límite con flores, el patio de los lecheros era un peallón ferroviario donde se descargaba la leche que venía de los campos, para ser repartida en la ciudad. Con los años, dejó de funcionar y cayó en el abandono, hasta que el lugar fue recuperado en 2016. Hoy es un gran espacio cultural, donde la gastronomía se mezcla con distintas expresiones artísticas. Un paseo por Caballito no está completo sin una visita al Parque Rivadavia. Además de sus bondades como espacio verde, el Parque Rivadavia se destaca por sus puestos de venta de libros y otros artículos. Así que si estás buscando un disco o un libro imposibles de conseguir, este es el lugar para encontrarnos. Y así termina este paseo por Caballito. Pero ahora te invito a vos a que vengas y lo descubras por tu cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!